En la sala anexa del Paraninfo Fray Francisco de Victoria, se llevó adelante el acto de premiación del segundo concurso provincial de obras de poesía y narrativa, profesor Oreste Edmundo Pereira. Autoridades y miembros de la comunidad universitaria se dieron cita en este encuentro organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria con el objetivo de reconocer la labor literaria de los autores y las autoras participantes de esta competencia. De esta manera se distinguió y felicitó a quienes supieron valerse de las letras para plasmar diversos escenarios, acciones, ideas y personajes a través de las obras que resultaron ganadoras en las categorías género novela y género poesía. Asimismo se hizo un reconocimiento especial a la profesora Nelly Beatriz Tamer y Elsa del Valle Dana, integrantes del jurado que tuvieron a cargo la lectura, el análisis y la selección de todos los libros presentados. A través de dos actos de colación, autoridades universitarias tomaron juramento a flamantes egresados y egresadas de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. En presencia de docentes, no docentes, amigos y familiares, se hizo entrega de los correspondientes títulos en las carreras de Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, Contador Público Nacional, Licenciatura y Profesorado en Educación para la Salud, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Obstetricia. Ambas ceremonias tuvieron lugar en el Salón de Usos Múltiples de la mencionada unidad académica en donde se vivieron momentos cargados de emotividad y entusiasmo por esta nueva etapa profesional. En la sede central de la UNCE se presentó el libro Medallas de Santiago del Estero II, un texto que aborda la numismática desde la investigación. Su autor, el ingeniero Ricardo Barone, docente de la Facultad de Exactas de nuestra universidad, explica la importancia de conocer y valorar nuestra historia a través de este ensayo de catalogación de medallas. Son cuatro los investigadores de la UNCE que forman parte del Index Científico Internacional AD. En esta emisión, el doctor Eduardo Morán Vieira nos comenta al respecto. Yo estimo que la relevancia de mis investigaciones en este campo ha sido buena, modesta parte, ha sido buena en estos últimos años debido a la performance que hemos tenido con investigaciones en el área y publicaciones relevantes en revistas científicas internacionales. Pero también veo que en el índice se ha citado uno de los trabajos que tenía cuando comencé mi formación de doctorado y que involucraba a la interacción de la luz con la materia y en este caso particular de sustancias que se encuentran en el suelo. Y le hemos dado un enfoque novedoso que hasta el momento no se vea correlacionado de la manera que nosotros lo hicimos con esas propiedades ópticas de ese material del suelo. Y creo que eso ha sido icónico para la cita de este índice, puesto que, por ejemplo, otros índices como el índice H y el índice I10 que se usan como base para el cálculo de este índice, ese índice es uno de los más altos que tengo o el nivel de citas que tengo para ese artículo puntualmente es uno de los más altos. Gracias por ver el video.